...no lo ripiao Con la banda de New York Goza y no le bailaná Goza manín Tómate un crack Goza de tu novidad en familia Y no le bailaná Baila Es tu vida Y no le bailaná Haz lo que tu quieras Y no le bailaná Baila bebé y goza Vive tu noche buena Porque estas navidades Para esa cantera Para los bailadores Que tienen go Si tu sabes bailar Métete la pista Porque este mambo Si que tiene chispa Va para toda mi gente Ya sabe quién Va para todos los bacanos Que le meten bien Y toda la gente Que están aquí Si tu sabes bailar Mételes manos que bien Baila bebé Moviendo tu cintura Baila bebé Con mucha sabrosura Baila bebé Tu estás desacatada Tra, tra Pómmelo para atrás Baila bebé Moviendo tu cintura Baila bebé Con mucha sabrosura Baila bebé Pómmelo para atrás Tra, tra Tu estás desacatada Baila bebé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por ser nuestra cuna diaria Y cada día brindar entretenimiento A todo el público dominicano Gracias a Josh and the House también Por estar con nosotros esta noche Muchas gracias, igual Despedimos el número uno de la juventud Con Josh and the House Buenas noches ¡Suscríbete al canal! 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 El me gusta, el me gusta, y quién es él, y quién es él, el me gusta. ¡Gracias por ver el video!